Bueno amigos, aquí el amigo Elvis Mijares, artesano, mostrándoles el proceso de las fuentes de agua con movimiento, fuentes de caña con movimiento. Esta es la iniciación de la base. Aquí tenemos ya con el molino. Y aquí tenemos el molino puesto. Así queda el molino. Por acá ya tenemos, ya lo tenemos con los personajes que le dan el movimiento. Fíjense. Miren esa hermosura. Miren esa hermosura como queda. Miren el caballito. Miren eso, lo bello que se ve, miren. Qué hermoso ese caballito. Por acá tenemos, el sube y baja. Fíjense cómo queda. Por acá tenemos los trabajadores. Fíjense, está cerruchando madera. Y el hijo ayudándolo cargando madera. Observen esto. Por acá tenemos otro caballito. Más bonito. Y un chancho. Un chanchito por allí. Por acá tenemos un cepillador de madera. Y tenemos un columpio. Fíjense, fíjense lo bello que se ve. Un columpio. Y un cerruchador de madera. Fíjense. Fíjense. Allí falta solo ponerle el sistema del agua. Para que se conduzca con el agua. Fíjense, miren el caballito. Miren el chancho. Así quedan las fuentes con movimiento. Esas las estamos elaborando para que hagan sus pedidos desde ya. Hermosas, hermosas. Hasta un próximo video a todos mis seguidores.